Hace 199 años se erigió el Estado de México, la tierra que amamos y nos llena de orgullo. El 2 de marzo de 1824 comenzamos a escribir nuestra historia, a forjar nuestra identidad enraizada en costumbres únicas y tradiciones ancestrales, que nos hacen un pueblo unido y organizado, que sabe afrontar los desafíos y los retos que por muy grandes que sean, con tenacidad hemos salido adelante. Nunca nos rindamos para mantener esa grandeza que como mexiquenses nos caracteriza. Por eso y más, es un orgullo ser mexiquense.